Hola Nakama, aquí Fanzo les traigo mi reacción a este quinto capítulo de Sasakoi, que luego de esa declaración al final del capítulo en el cual le están peleando ahora sí por Yori, pues la cosa se pone muy interesante porque hay que ver cómo reacciona Himari a todo esto y ver qué nos van a dar en este capítulo. Entonces espero que disfruten mucho la reacción, por favor no olvides dejarme tu buen like y tu comentario para ver este video y ahora sí, vamos a la reacción. ¿Esperaba? Ya no tiene tanto la competencia. Eso le sirve de empuje, pero se puso serio el asunto. Regreso a casa, una reunión y una promesa. ¿Esperaba? Le parece injusto, ¿no? Pues no, pero lo podría hacer ahora. Pero como la veo dudando. Claro, pues si ve que ya no aprovecha y dice, bueno, quizás es mi oportunidad. ¿Es una posibilidad? O sea, ojalá, no, pero es una posibilidad. Ah, ¿verdad que está en el tercer año? O sea, obviamente él ha afectado, pero ya está mejor. Tienes su parte de razón, no la hace solo como por atacar. Todo eso pasó en un ratito. Durísima. Como si nada. Bueno, a ver si están buenos. Ojo. Ok, ya se los puede regalar a Yori. Pero ahora sí quedó tocada. Sabe que tiene que apurarse. O sea, sí, no, pero... Ya depende de cómo se lo vea. O sea, sí, no, pero... A ver qué decisiones tiene ahora. Eso no lo puede regalar. Lo sabe. Lo sabe. Lo sabe. ¿Se lo diría? Bueno, no le voy a decir quién, al menos. Está bien. Uy. En cualquier momento ataca. Claro, este es el problema de esperar. Es lo que todos pensamos, menos ella. O sea, puede ser, pero... O sea, puede ser, pero... A ver qué le dice ella. Sí, también cosas pequeñas como eso. Querer verlo y así. Eso lo tiene claro. O sea, aquí ya llegó la respuesta. O le dará más vueltas. En palabras simples. ¿Por qué? Es buena senpai. Cuidado, la vez se pone celosa. Así de pegadas. Oye. Oye. A ver qué le dice o qué hace. ¿Qué pasó? No sabe qué hacer ahora. Yo creo que vayan juntas. O hagan algo. Lo sugirió ella. Definitivamente novias. Lo probó y encima así. Pero Yori, tremenda. Así se sabe que está enamorada. De que llega eso, llega. Galleta con forma de gato. Es tan simple. ¿Qué pasó? Uy, 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 uy. ¿Qué pasó? Los celos. ¿La conoces? Uy, retóxica. Cálmese señora Qué olvidadiza Cómo se va a olvidar de eso Pero cómo le va a decir eso en frente No esperaba que sea tan directa Aunque eso le ayuda para los celos creo Ella es tan dulce Si se lo va a decir Qué tóxica Y lo hablan increíble No esperaba algo así Yo había pensado en esa posibilidad Un poco horrible No le puede decir Por varias razones Pero está dispuesta a esperar Quién sabe O sea no creo pero quién sabe Ah se va a ir Pero ya casi tiene la respuesta No debería ser más directa Qué va a proponer Uy la quiere enamorar con el concierto Lo van a dejar ahí Tranquila que para entonces te enamoro Sí o sí Se tiene mucha confianza Desde hace tiempo Así son ellas Soy tuya Efectivamente romance Y con ese soundtrack Las cosas que amo de ti Para hacer una buena canción A ver A ver esa canción Quiero escucharla Leerla más que nada Bueno ya la escucharon Más doncea Lo que pareces Más doncea lo que pareces Les llegó ¿Cómo se sentirá ¿Cómo se sentirá la amiga? ¿Cómo se sentirá la amiga? Porque son así Si se aman Se sigue conteniendo Sí Ya van formando toda la canción Un nombre interesante Sabe lo que hace ella Y lo anda leyendo Las galletitas de gato Interesante que le impulsa Supongo que la quiere hacer feliz No se que esperar de esas dos Si mira que le va a doler pero igual le impulsa Así como crees tampoco Pero quizás empujó mucho Y ahora ¿Qué se van a decir? Disculparme No creo que piense eso Se viene noviazgo Eso les convendría pero Mira tú Se resolvió bien A la amada Qué buen golpe Marigot Por eso me preguntabas ¿Cómo iban a reaccionar ellas? Y lo dice Ella tiene a su pequeñita Exacto Es más alta La muerte con cuchillos Sí le gana Le da celos Es que no sabe Es que no sabe Ya está tan tan Perdón Sí le da celos Y se lo pide ella ¿Por qué no? Ese día la pasaron muy bien Hasta la declaración ¿Qué? Están adelantando Enfrente de todas ¿No dijo si le gustaron? Las otras novias Ah, no, creo que era novia con ella No sé Sé que un quien ¿No les tiene fe? Sí fue la que se salió de ahí Confirmadísimo Y esto ha sido todo por mi reacción Y yo espero que la hayas disfrutado mucho Por favor no olvides dejarme tu buen like Y comentario para pedir este video Y claro también te invito a suscribirte Para que no te pierdas de más contenido Y por último te recomiendo Sígueme en todas mis redes sociales Que ya sabes que tienes esos enlaces Aquí abajo en la descripción Entonces espero verte en el próximo video Y ahora sí Me despido Pans out Pans out